50 artistas han reinterpretado 50 obras de Picasso. 12 de ellas son inéditas y 23 se exhiben en España por primera vez. Una muestra que permite encontrar... ...un espacio de crítica, de discusión, de inspiración, de cómo releer esas pinturas desde una perspectiva contemporánea que las abre a cuestiones importantes de hoy en día, cuestiones de raza, cuestiones de género, cuestiones de empoderamiento o de economía, desde el capitalismo hasta la anarquía. Las obras de la muestra corresponden al último periodo del artista entre 1963 y 1973 y no estaban tituladas, por lo que se ha querido dar la oportunidad a nuevos artistas a titularlas y darles una nueva descripción. Además, esta exposición también es una forma de homenajear al exministro de Cultura, José Guirao, que propuso a la Casa Encendida participar con esta muestra en la conmemoración del 50 aniversario de la muerte del artista. Picasso sin título puede visitarse en la Casa Encendida hasta el 7 de enero de 2024.